Bien, continuamos entonces porque el sol ya se va a meter y antes de que se meta el sol, pues tendremos chance de que oigan unas 4, 5, 20 canciones más Vamos a estar depotados, por favor Sí, ahora vamos a cantar un moropito que lo grabó Luz Nassar del Cubiro que lleva por título El Hombre del Potro, Llanero No Veterano, perdón, Llanero No Veterano Allá arriba, muy arriba, viene corriendo a caballo Un hombre en un potro negro, huyéndole a un toro bravo El Hombre del Lobo toque la cobija en la mano Con el forbo que levanta la soga viene arrastrando Y ese hombre debe de ser nuevo montando a caballo Viene más comprometido que un par de chivos nadando Vergüenza de vida de edades y todavía le queda algo Que cosas de estas calañas están mirando en el llano Un aplauso para el maestro Anselmo Para Benito Dejaban que le partieran para castigar el caballo Y hasta con un maniador lo dejaban mano a mano Y si al andén le corría seguro que lo coliaba Sin salirse de la silla sin agarrarlo a dos manos Y un hombre enterado de que estaba mediano Que si al andén le corría seguro que lo coliaba Y en él no después de ser villanero veterano Le cansaron a la silla para contar un caballo Gracias Gracias, Chivo, gracias La costumbre de uno, el llanero El músico llanero Cuando está tocando en un baile Le pega un grito por allá a la gente ¿Quién será el que carga por ahí? Aunque sean cuatro dedos Un cuartico por allá Que sean cuatro dedos Y nos falta un alguien de los tomadores Que le carguen cuatro, cinco o media botella Y le llega al músico Echaste un palito pues paisano ¿Cómo no? Dámelo acá Que va Pero ese no vuelve más la mano de aquel Que se le queda conmigo Porque el tiempo es largo Y no hay más por ahí No se sabe quién Quien es el que carga otro fraquito Bueno, yo en este caso En este caso yo me he hecho un traquito Pero de agua Agua clara Vamos a continuar con el de mercado Pero Estaba penando Cuando llamé a Andrés Mercado Para que saliera para su participación En el espectáculo Es el motivo de que este Este espectáculo Lleva ese título Espectáculo criollo y puro Porque se compone de De una variación de joropo Cantadores de joropo Pasaje, contrapunteo, pareja de baile Y por supuesto Mi parte instrumental En lo que inicio el espectáculo De manera pues que Por ahí Puyo a hacer entrega a Benito Ahora en lo que tengamos un tiempito Después del concierto De un guión que traje Para el que tengo preparado hace tiempo De una Un guión de una Que trata Una obra Una obra Y el título El título de esa obra Se intitula Rompe luto Conversar con Benito Si a él le conviene Para traer Traer esa obra Aquí La obra rompe luto Donde la mujer Rompe el luto En el baile Y no le importa Que esté pagando Que el luto Son seis meses Y que apenas tenga dos meses Y un parejo en el baile La fastidia tanto Para bailar con ella Y últimamente decide Romper luto en el baile Se quita el traponero Y sale a bailar con el parejo Pero claro que Esa no es toda la obra La obra tiene mucho El inicio El antes Tiene un tiempo De duración De una hora Cuarenta minutos Y entonces Después vienen pues Cantadores Y copleros Y se alarga más El tiempo Pero la pura obra Tiene una duración De cuarenta minutos ¿Está parando la hora Esa Benito? Gracias Bueno vamos a ver Si tal vez Se hace posible Entre ustedes Se logra esa obra Por aquí y por allá No sé a donde más Porque la obra Al verla La gente Estoy seguro que le gusta El rompe luto Es una obra muy llanera Bueno Entonces vamos a continuar Con André Estaba esperando Que llegara Benito Para Vamos a A incluirla Por encima De De lo De lo Indicado En el En el En el escrito Del espectáculo Que son No sé si 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 Vamos a incluir Esta otra Que creo que no está perdida Porque es una canción Muy muy Tiene un significado Muy grande Con Con La ciudad Donde Estamos La ciudad Que nos está representando Ahorita Caracas He hecho Todo lo posible Para llevar adelante Mantener Nuestra cultura popular En Venezuela En todo el país Por todos los rincones Por donde Por los caminos Que andamos Vamos a punto de doce Y Vamos Can cuatro Cinco hojitas secas Y pum Las pisamos Chilich 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 Y preguntan Por Anselmo López Yo los llevo A sitios Donde van a escuchar Música Asociación Hasta las tres De la mañana Tienen que aguantar La mecha Por si acaso Están invitados Andrés Mercado Va a cantar Esa canción Que le hizo Francisco Montoya A esta ciudad Por allí Dice así Andrés El encargado De decir El título De la canción Si Hasta que yo Llevo un título Que llaman Caracas Heroica La grabó Montoya Con el unión De cantarte Lita Caracas De río Llevo adentro Salí Y cuando llegué A tu puerta Me sentí alegre Y feliz Con la ilusión De cantarte Lita Caracas De río Llevo adentro Salí Y cuando llegué A tu puerta Me sentí alegre Y feliz Porque miraba Porque miraba a las ocultas del cielo, Caracas de mis anhelos, capitán de mi país. La dulce cura de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello, un mundo para vivir. La dulce cura de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello. La dulce cura de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello. La dulce cura de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello. La dulce cura de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello. Gracias. Tenemos que andar con la realidad por delante. Yo desde aquí voy a darle un fuerte aplauso. Párese la persona que mencionó a Loyola. Haga el favor, se para. Bueno, ahora sí, para cerrar esta bonita que decimos, que ya hice, voy a cantarle un pajarín, un joropo de Loyola, que lo tituló El Tigre de Mazaguarito. Es un parillo, pero la letra, cuando quiera maestro. Y el Tigre de Mazaguarito. Y el Tigre de Mazaguarito, que es un animal cebao, que se come cachilaporejano, y gerrao, toro, novillos y mao, que becerros de mamantao, solamente oso para el merece tigre. Y el Tigre de Mazaguarito. Cuenta que, por supuesto, si lo hayan respetado con sus uñas que son muy bien, lo que agarra no ha soltao, tienen que morir con el muy seco y acorucado. Un aplauso para nuestra música, gracias, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias. Un aplauso para nuestra música. Un aplauso para nuestra música, gracias. Un aplauso para nuestra música, gracias. Un aplauso para nuestra música. 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 Bien, ahora nosotros tocamos y ellos bailan. Un aplauso para nuestra música. 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 ¿Cómo les pareció la tribulca? ¿Volverá? 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 Ahora vamos a traer pues los dos copleros, dos copleros frente a frente y mano a mano, verso a verso y pescuezo a pescuezo y golpe a golpe en la coyuntura y el primero que caiga a la orilla de la quebrada ese pierde. Vámonos, Andrés Mercado y Luis González. Nosotros tocamos y ellos cantan. Vámonos, Andrés Mercado y Luis González. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, pero un manojo de gracias, sinceramente, sinceramente. Bien, de manera pues que quedan cordialmente invitados pues si quieren llegarse hasta los próceres para que nos vean de nuevo actuando que allá vamos con otro nuevo programa, otra programación diferente. Entonces, si quieren oírla pues que damos completamente a las órdenes para que ustedes lleguen para allá y oigan este nuevo, este otro espectáculo que creo y pienso que no sé si este fue el agrado completo de ustedes. Ah, oye, ya no con Caracas, no juegue chicos. Gracias, muy amable. Bien, vamos a tocar Mayanera pues y hasta luego. Gracias. 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 Bueno, Anselmo López y esta agrupación extraordinaria. Gracias. Gracias. Gracias.